El rompecabezas, Pepe Montes, buen día. Teodoro Rentería, muy buen día, buenos días al auditorio. Pues bien, a todo Morelos, si no es que a todo México, a mitad de la década pasada nos sorprendió que nuestro estado, el Ponchis, un adolescente de 15 años, era el sicario que se encargaba de uno de los grupos de la delincuencia organizada que en ese tiempo operaba en nuestro estado de Morelos, que se encargaba de destazar y asesinar a los oponentes o los rivales de este grupo político, de este grupo, perdón, delincuencial. Todos nos sorprendimos que fuera un adolescente, que viviente jalpa, 14, 15 años era aproximadamente la edad de este chico. Y nos hemos preguntado constantemente qué es lo que pasa con nuestra juventud y qué es lo que pasa con nuestra adolescencia. Cuando vemos estos casos, como ahora también el de los chicos asesinados en un velorio, simplemente su delito fue presenciar y acompañar a su amigo que había fallecido en el Paso Express en un accidente en motocicleta y que justo cuando estaban velando el cuerpo de ese, su amigo, llegaron unos sicarios también y abrieron fuego contra los presentes. Fue ahí en donde aproximadamente seis jóvenes, la gran mayoría menores de edad, fueron asesinados. La causa, insisto yo, que no, nada más iban a acompañar a su amigo. La autoridad salió a decir que era un ajuste de cuentas entre los delincuentes. Y volvemos a preguntarnos qué está pasando con nuestra juventud. Lo que tendríamos que tener nosotros como sociedad es vergüenza. Pedirle disculpas a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes por la indolencia tan grave que tenemos como sociedad. Y esto lo llevo al punto, y digo todos, hablo de instituciones, personas, medios de comunicación, actores políticos. ¿Por qué? Hay algunos jóvenes que desafortunadamente no tienen la fortuna de tener una familia y tienen que estar en instituciones del Estado, albergues, para que puedan salvaguardar su integridad física y garantizarles al menos piso parejo en su desarrollo. Es increíble y vergonzoso que en el caso del albergue de casa, que nos enteramos por un medio de comunicación de que el año pasado tuvieron un evento de posibles violaciones a sus derechos, de vejaciones, de tortura. Y que solamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha estado dándole seguimiento a este asunto, ahora ya ha apoyado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos algunos senadores y diputadas federales. Solamente por ellos y por esta institución nos hemos enterado de este asunto tan condenable. ¿Por qué? Porque es hacia la juventud, porque es hacia los adolescentes que ya no tenían ninguna otra oportunidad para enfrentar la vida y es el Estado, o es el Estado, quien tiene que garantizarles poder tener un sano desarrollo de su adolescencia y de su juventud. Y les está fallando la misma institución. Pero además le estamos fallando todos, los que estamos callados, los que permanecemos en completo silencio y no tenemos la mínima voluntad de decencia y de coro de mostrarnos solidarios con los chicos. No es una cuestión de condenar si es el gobernador o si es otra persona. Es una cuestión de condenar que es el Estado el que está encargado de vigilar y darles una oportunidad a estos chicos y somos nosotros como sociedad los que deberíamos de estar interesados en lo que pasa y en su destino y en la situación actual de estos adolescentes que incluso hasta hace unos días se sabía, no se sabía vaya su paradero y que insisto yo a la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que nos estamos enterando que debemos de poner atención a lo que sucede en estos albergues. Insisto yo, no es personal pero es vergonzoso que los partidos políticos estén buscando sus candidatos y no estén buscando quiénes van a ser sus ciudadanos o dándoles las condiciones para que los ciudadanos del futuro sean ciudadanos de bien. ¿Por qué nos preguntamos en dónde está nuestra adolescencia y dónde está nuestra juventud? Está justamente ahí en el abandono social y en el desinterés de todos nosotros. Qué lamentable, Teodoro. Y deberíamos de pedirle perdón a estos jóvenes y a muchos más en los cuales la sociedad ha cerrado sus ojos y ha dejado de hacer algo para que encuentren en Morelos y en México un país del cual ellos se merezcan para desarrollarse de manera plena y feliz. Hasta luego, Teodoro. ¡Gracias!